La Chica C Si mil veces yo viviera, mil veces yo te quisiera Te entregaría mi vida por un poquito de amor Me duele tu partida, me duele haberte querido Tus recuerdos son escenas, ella es mi corazón Seguiré tomando en cantinas hasta verte aquí Esperando que vuelvas y pedirle perdón por mi error Seguiré tomando en cantinas hasta verte aquí Esperando que vuelvas y pedirle perdón por mi error Seguiré tomando por esa pena que llevo en el corazón La Chica C Alma Venta Si mil veces yo viviera, mil veces yo te quisiera Te entregaría mi vida por un poquito de amor Me duele tu partida, me duele haberte querido Tus recuerdos son escenas, ella es mi corazón Seguiré tomando en cantinas hasta verte aquí Esperando que vuelvas y pedirle perdón por mi error Seguiré tomando en cantinas hasta verte aquí Esperando que vuelvas y pedirle perdón por mi error Luchito, ahora sí Esperando que vuelvas y pedirle perdón por mi error Seguiré tomando en cantinas hasta verte aquí Seguiré tomando en cantinas hasta verte aquí Esperando que vuelvas y pedirle perdón por mi error